Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial acerca del registro a OCC Sud presentada por un servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson desde la estaca Monterrey, México, Nahuac Para poder registrarnos adecuadamente en el sitio, vamos a necesitar una información de entrada Vamos a necesitar que nosotros ya tengamos hecho, redactado o bien escrito en algún lugar nuestro currículum o información curricular Para este ejemplo particular voy a usar el currículum de mi esposa el cual pues ya tiene toda la información de sus trabajos anteriores, su experiencia laboral, fechas y bueno, detalles de contacto Cabe destacar que este procedimiento viene indicado en el tutorial concerniente a OCC Sud que la mayoría de ustedes ya debe tener en sus manos Si no lo tuvieran van a poder descargarlo en la descripción de este video El primer paso va a ser ingresar a la página sud.occ.com.mx Como mi esposa no ha sido registrada, voy a dar clic en la opción de Regístrate Gratis Ahora voy a anotar el nombre completo de mi esposa El correo electrónico de ella, así es como se observan ya los datos llenos Con su nombre completo, su correo electrónico confirmado y su contraseña La contraseña debe ser entre 6 y 12 caracteres, incluir al menos un número y una letra y puede tener mayúsculas o minúsculas Recuerden dar check o habilitar este apartado de He leído el aviso de privacidad y luego dan clic en Crear una cuenta ¡Listo! ¡Felicidades! Tu cuenta se creó con éxito Ahora podemos ingresar la información de contacto de la persona Una vez lleno los datos aquí como se observa, damos clic en Siguiente sección Ahora va a pedir los intereses laborales El primer punto cuadro es ¿Qué objetivos quieres lograr en tu próximo trabajo? Generalmente esto viene descrito como objetivo en la información curricular Mi objetivo es Voy a copiar este párrafo por practicidad para pegarlo aquí Si ustedes no tuvieran su información curricular lo recomendable es que tomen el curso o taller de autosuficiencia Mi búsqueda de empleo, ahí aprenderán cómo hacerlo Áreas de interés Recursos humanos Subárea Reclutamiento y selección Vamos a guardar área Listo Queda aquí registrada ¿Cuánto quiere ganar? Eso es decisión de cada uno ¿Estaría dispuesto a viajar? No ¿Está dispuesto a reubicarse? No Damos clic en Siguiente sección ¿Qué habilidades tiene? Mi esposa tiene muchas habilidades pero laboralmente destaco reclutamiento y selección Destaco capacitación Y motivación, sin duda Trabajo en equipo Si ustedes batallan para reconocer qué habilidades tienen laboralmente que puedan vender en el mercado como profesionistas es recomendable que tomen el curso Mi búsqueda de empleo Ahí van a aprender a reconocer esas habilidades Damos clic en Siguiente sección Encabezado del Curriculum Este encabezado viene siendo el título del Curriculum con el que aparecerá en la página web Es recomendable que pongan básicamente la profesión y el plus adicional En el caso de ella En el caso de ella Coloque este encabezado Psicóloga con más de 3 años de experiencia en reclutamiento y selección en empresa automotriz Es un encabezado atractivo Destaco la profesión Destaco el interés Y destaco la experiencia que tiene Que puede ser atractiva para el reclutador ¿Tienes experiencia laboral? Si no tuvieran algún trabajo anterior o actual Colocan que no Pero en este caso sí Se abrirá entonces la posibilidad De anotar El trabajo Esto viene en la información curricular El último trabajo que tuvo mi esposa Fue en esta empresa Giro de la empresa Automotriz Puesto Bien destacado también Bien destacado Coordinadora regional de reclutamiento y selección Fecha en la que comenzó Marzo 2011 A enero 2014 Actividades También vienen destacadas aquí en el currículum Voy a copiar el contenido Está limitada la cantidad de caracteres Así que dejémoslo hasta donde sea posible Destacan siempre sus actividades E inclusive también los logros y objetivos obtenidos O méritos Vamos a guardar esta experiencia Y listo Ya quedó guardado Aparecerá como si hubiera habido errores Sin embargo aquí se ve en la parte de abajo La experiencia laboral ya registrada Que se puede editar o eliminar En la parte de abajo vamos a encontrar Las áreas de experiencia Que nos pidió seleccionar máximo tres áreas Estas secciones son opcionales Si las colocamos es muy probable Que vayamos a coincidir con resultados de búsqueda Vamos a buscar en este caso Recursos humanos Administraciones personal Mi esposa tiene más de tres años en ello De hecho la mayoría de sus áreas son de recursos humanos Voy a colocar entonces Recrutamiento y selección Igual Tres años Y por último otra vez Recursos humanos Esta vez va a ser Recursos humanos literal Tres años o más Damos clic en siguiente sección Ahora vamos a la siguiente sección Que es la sección de educación Nos va a pedir información Acerca de la escuela Donde hayamos estudiado Esta información generalmente Viene destacada en el currículum En la parte inferior Donde dice educación Y va a venir ahí la escuela El año Y la educación que se tomó Yo ya cargué los datos previamente Le voy a dar clic en Agregar nivel de estudios Tu información académica Ha sido agregada con éxito Y aquí está Universidad de Catepec Nos va a pedir si habla otro idioma Aquí pensaríamos en encontrar el inglés Sin embargo no viene Porque este viene en otra opción más abajo Menciona nivel de inglés En el caso de mi esposa Tiene un nivel avanzado de habla de inglés Si cuentas con certificado Podrías dar clic Entonces sobre el botón Para mencionar el certificado que tienes Ese certificado pues Se menciona acerca del TOEFL O alguna otra prueba de inglés Con validez oficial Tu nivel de español En el caso de mi esposa Es lengua nativa Ella es nacida aquí en México Y habla español como lengua propia Damos clic en siguiente sección Felicidades Ya tienes tu currículo en OCC mundial Y entonces ella ya puede Realizar o buscar Toda la información Concerniente a su experiencia laboral Y sus intereses laborales que tenga Lo único que resta Para completar esta inscripción O este formulario Es Dar clic Para activar la sesión En el correo electrónico Que nos va a mandar de confirmación Una vez que ya estamos aquí Entonces Tenemos la página principal Aquí dice la información Dice que todavía no se ha activado O no ha recibido el correo electrónico Vamos a dar clic aquí Para recibir dicho correo Para enviar el correo Seleccionamos la dirección De correo electrónico Y anotamos ese check Enviar Listo Se han enviado los datos A su cuenta y dirección De correo electrónico El envío de correo Puede tardar un poco Desde 24 hasta 48 horas La recomendación es que Si no les ha llegado Vuelvan a repetir este procedimiento Y también que revisen Las bandejas de correo electrónico No deseado Que es muy probable Que pueda encontrarse ahí Una vez llegando el correo Se va a ver semejante A esta información Y solo tienen que dar clic En el botón Confirmar correo Para que así Quede confirmada su cuenta Y les aparezca Toda la información Una vez registrados Ya completamente Van a poder Entonces hacer sus búsquedas Y realizar Todo lo que conlleva Esta experiencia De OCC Sud Con esto concluye Este pequeño Video tutorial Del registro A OCC Sud Se despide usted De su servidor El hermano José Enrique Sánchez Thompson Desde la estaca México Monterrey Anáhuac Un gusto saludarles Como siempre Y bueno pues Hasta la próxima Bye